Diana, en una sola palabra, que tú me digas de lo que yo te pregunte, defínenlo con una sola palabra, con lo que se te ocurre. Claudia López. Claudia López. Olivia. Olivia. Francia Martínez. Arriguilice. Beto. María. Familia. Hola. En una sola palabra describe cuál ha sido la palabra más importante de tu gestión. Resultados. Hola, un saludo para todos. Hoy estoy aquí con un gran invitado, con Wilmer Pacheco. Titoquero, tuitero. Y ante todo, amante de este país. Ahora, yuridista. Yuridista. Pura sacra. Este es mi primer podcast y entonces para mí es motivo de alegría tener a una persona como Wilmer, una activista coherente, consistente y sobre todo una persona que defiende a los colombianos. Diana, ¿qué te dio por meterte a la política? Bueno, para mí la política es algo que ha estado en mi vida desde siempre, desde que soy de la niña. Mis papás hacían política hace muchos años y yo recuerdo cuando tenía por ahí que cuatro o cinco años que me llevaban a recorrer todas las localidades de Bogotá, todos los barrios. Y bueno, pues ahí empezó como ese amor por lo público, por lo social. Dios dio la oportunidad de ser consejana de Bogotá, de ser la tercera votación del Centro Democrático y la única mujer. ¿Por qué no hay más mujeres en la política, por lo menos en Bogotá? Mira, yo creo que aquí lo que pasa es que hasta ahora las mujeres estamos conquistando esas posiciones en las diferentes corporaciones públicas. Y yo creo que este tiempo ha sido muy valioso para nosotras, porque nosotras hemos podido demostrar nuestra capacidad, pero sobre todo nuestra coherencia. Y sobre todo una oposición que es muy hacia la ciudadanía, lo que siente el ciudadano, lo que quiere que pase en el Congreso, lo que quiere que pase en el Consejo. Por ejemplo, yo todo el tiempo escucho mis mensajes, consejana, mire qué pasa en tal parte de Bogotá, necesitamos que usted nos ayude en tal que usted venga, mire lo que está pasando en el barrio, mire lo que pasa en la localidad. Y bueno, pues yo creo que eso es muy valioso. Y es también muy emocionante que tú me cuentes cómo ha surgido en todas estas redes, cómo has logrado encaminar esa angustia que tienen tantos ciudadanos que a veces no se atreven a decir lo que piensan, pero muchas personas dicen, pero para dónde va este país, para dónde va Bogotá, y bueno, en tu ciudad que es Cali, ¿tú cómo ves la cosa? Pues mira, Dianita, yo te digo que a los que se encuentran acá, yo creo que todos tenemos algo que ver con Bogotá. Todos tenemos algo que ver con Bogotá. Yo y acá, mi familia está acá, y a uno le entristece ver esta Bogotá, que Bogotá, ¿cómo es posible que no tengamos metro? O sea, que no tengamos tantas cosas, Diana, de verdad que, y la plata que maneja Bogotá, porque es que estamos hablando, que ya estaba leyendo al respecto, que Bogotá puede estar manejando casi el 45% del catástrofe del país. Claro, no vamos a Bogotá, la gente que tú es una ciudad absolutamente técnica, y yo creo que eso es lo que las han dado, ¿sabes? Porque es que estos gobiernos de izquierda que han improvisado tanto, y ahora con el presidente Petro que le está diciendo a los ciudadanos, vamos a cambiar el metro, vamos a hacer tal cosa, vamos a invertir no sé cuánta plata. Entonces, la pregunta es, ¿para qué una reforma tributaria que está ahorcando al empresariado, que está ahorcando a esa pequeña empresa que quiere salir adelante, ¿para qué se van a negociar recursos con un proyecto que ya está, que está financiado, que se está ejecutando, que está andando? Entonces, esas son las coherencias que a los ciudadanos nos cuestan, y nos cuestan muchísimo. Y es bueno que sigamos acercándonos, y yo sé que todos los que nos están mirando desde este momento, la gente siente esa necesidad de sentir identidad, y ellos ven en nosotros esa identidad, y es lo que queremos mostrarles que ustedes los que están legislando son de carne y hueso, y que están ahí para ayudar. Y sobre todo que estamos en la calle con la gente, hablando, dialogando, para que nos cuente, porque es que, por ejemplo, mira Bogotá es una ciudad muy, muy diversa, no pasa lo mismo en Usaquén, que es Ciudad Olívar, Teusaquillo es muy distinta a Usme, entonces, yo creo que esa ciudad, pues, que está diferente, pero es una zona donde vivimos todos, también necesita ser escuchada a esa ciudadanía para que se disolucionen sus problemas. A mí lo que me duele mucho, Bogotá, es ver cómo ha caído en la decadencia. Tú ya lo ves sucia, la vez llena de basura, ya la de grafitis, rodeada de carreteros, y decimos, bueno, tonte quedaron todos esos avances que nosotros tuvimos como ciudad, y hoy vemos que como todo, como que todo ese esfuerzo se perdió, y bueno, es triste, pero esperemos a ver qué pasa en estas elecciones. Hay que decirle, a mí me preocupó mucho la gente humilde, ¿no? La gente que de pronto está, no sé, en los cerros, gente que de pronto tiene una condición de vida difícil, y siempre en Latinoamérica ha habido el efecto péndulo, ¿no? Porque Colombia era de derecha, supuestamente, y pasó ahorita a la izquierda, y los países de izquierda pasaron a la derecha, el efecto péndulo. ¿Qué mensaje tú le puedes decir a esa persona que está con desconsuelo, con tristeza, que está llenando su corazón de rabia, de odio, y que hunde a la clase política? Que con rabia y odio no se hace nada. Y aquí lo que tenemos es que construir ciudad y construir país. Y lo que nosotros tenemos que buscar desde las corporaciones públicas son oportunidades. Yo no estoy en contra de los subsidios. Por ejemplo, si una mamá tiene cinco hijos, y uno de sus hijos está en condición de discapacidad, y pues le toca estar en casa porque no tienen cómo pagarle a alguien que le ayude, listo, perfecto, den el subsidio, pero una contra, pues, prestación. Hijos no pueden estar con malnutrición. Tienen que estar escolarizados. Tienen que estar en un proyecto productivo, porque es que una persona con un subsidio eternamente menor, absolutamente nada, ni hay, ni hay una, ni hay una evolución en su familia, de nada. Porque si merecido con 200 mil, 300 mil pesos mensuales, pues, sí, de pronto tendrá cómo subsistir y cómo, pues, adquirir lo básico. Pero no, yo creo que los subsidios, ahí es que potencializarlos, y hay que decirle a la gente, trabajemos, emprendamos, busquemos oportunidades, porque Colombia necesita esa ciudadanía, esa ciudadanía que se empodera, esa ciudadanía que tiene oportunidades, que crea microempresas. Mira, yo ahorita en la pandemia, por ciencias, Bolívar, los casos de mamás que terminaron sin hacer nada porque pues todo estaba cerrado, pero empezaron con Instagram, que hacer el arreglo plural, y ellos son empresarias. Entonces, si pudieron ellas, ¿por qué no podemos todos? Yo creo que aquí hay que impulsar mucho, y la educación, ¿no? La educación es fundamental, además que la educación también tiene que cambiar. Yo fui docente. ¿Sí? Sí, yo fui docente porque es que académicamente yo he tenido nuevos importantes. Yo soy beca en la excelencia en el gobierno francés, yo soy abogada, tengo varias especializaciones, me gusta estudiar mucho. ¿Y fuiste docente de dónde? Y fui docente de la universidad, colegio mayor de Cundinamarca, eso fue un regalo que yo le di a la vida. ¿Y usted era la persona de la estudiante o qué? ¿Y que yo le di a la estudiante? ¿Era esa docente a Chaco? No, yo era estricta, estricta porque yo creo que la disciplina es de la mentalidad, y más un abogado que hace una función social y no. Diana, en el tema, ¿cómo es la relación tuya con el resto de concejales? ¿Hay de esos muelas, de esos que son terribles, malas personas? Mira, yo soy muy buena respuesta, porque creo que hay respeto con pelear con nadie, pero en el momento de defender mis posiciones políticas, soy muy firme, y digo lo que pienso, y cómo lo pienso, y yo creo que eso me ha llevado también a que mis compañeros se ganen. Exacto. Yo le pregunté a unos, le dijeron, venga, ¿y Diana qué tal no? Ah, sí, siempre van a ponerle reparar, no, no, pero así también, pero esa vieja es juiciosa, es juiciosa, y hace la tarea, y como le digo yo a la gente, es que cuando está una persona en el consejo como tú, uno quiere verse representado en su actual. Claro, y todo lo que ha pasado en el consejo de Bogotá, el 80% de los consejos le han votado todo a Claudia López, todo, un pos de tentamiento, que vamos a terminar pagando en el 2050. ¿2050 estamos en el lugar en Bogotá? Sí, 2050, y con proyectos que ni siquiera sabemos qué va a pasar, y con Roberto de la Sércima, yo creo que eso va a quedar, veremos, primera línea del metro y veremos, y segunda línea del metro, pues, como que también, ¿por qué? Porque Claudia López la defiende y le dice los bogotanos, sí, ya la tenemos, pero si ni siquiera está en plan de desarrollo, ¿cómo vamos a hacer? Porque es que la ley es que el 70% de recursos de la nación, y el 30% de la nación. Que la plática que está gastando ahorita, en este escalado, lo que quiere generar Petro es plata en los bogotanos, porque, digamos, empieza gastando primero el municipio, o digamos en el caso aquí el distrito, y después interviene el dinero de la nación. Entonces, esto es un gobierno de mucha improvisación, es que mi hijo lo que pasa, es que hay no que ni digas que digan que son transparentes, que se sirven con superioridad moral, es que nosotros sí somos buenos, ellos son malos, pero denuncias, denuncias de incorrupción, todo lo que muchos de la oposición han denunciado, ahora la señora Transermán, diciendo que de malas, de malas, el que no le gusta, es que ya se va, él es el helicóptero. Ella fue vecina mía, ¿no? ¿Ah, sí? Me dice que a mí Dios me atreve la estrella, va en la Francia, Marta y vivió en mi unidad, cuando ella decía que era negra, empobrecida. ¿Y qué? Ella vio, yo vio en el bloque, así vio en el bloque ocho, ya en cambio en detalles de esa copia, con esquema de seguridad, y en un conjunto residenciales trato 5 con todas las garantías, cuando la escucho decir que era empobrecida, recibiendo subsidios. Ingresos, ingresos, ingresos solidarios. Ah, eso es muy simple. ¿Sí? Sí, señora. Le dice uno, señora que juega, y ahorita se fue a ir a otra parte más ruposa, y después fue a Parapa, Parapa lo más, me cuenta como Parapa arriba para Yerbabuena, por ahí no, lo más exclusivo de Bogotá, una casita barata de 4 mil millones. Y es que yo me la merezco por la desecrecienta. ¿Tú qué piensas con esa postura de ellos de decir que querían el cambio, pero es...? Pues si el cambio usted lo paga a él. Si uno compra su casa ahí de su bolsillo, pues listo. Y su helicóptero. Y su helicóptero, perfecto. Pero yo pienso que la gente, y sobre todo los gobernantes, no pueden pensar que el Estado va a ser el que va a satisfacer sus deseos y el que va a darles sonestados. Yo creo que eso es un error. Y esa es una de las lecciones que también es el Estado debe ser austero. Ahorre lo más que pueda para que usted le pueda dar ayuda social. Ahorre lo que más pueda para que usted le pueda dar servicios de salud de calidad a la gente, servicios de educación a la gente, pero no salir con eso de... ¿De malas? ¿De malas? Mire a ver usted, si no le gusta, de malas. Pero soy yo, y yo sí soy viva la que veo sabroso, soy yo la que gasto, porque es que yo soy la vicepresidenta y vengo de abajo, entonces yo tengo el error. No, yo creo que eso, eso se escucha en ningún país. Pero yo creo que estos benditos son los magos en crear el caos. O sea, a él cuenta como le hemos dicho, ¿no? Nos parten las piernas y después nos quieren vender las muletas. Sí. O sea, porque así es igual ocurre en Cali, igual ocurre en Medellín. Arman el desorden, el caos, la mugre para ponerse después encima con la trucha. Sí, para ser los salvadores de todos los problemas. Es que mira, por lo... Ahorita que va de alante se me da mucha risa, porque con todas las cifras de inseguridad... Sí, claro. Absolutamente le vas. No vas en Transmilenio. De todo lo que pasa en Bogotá, de todos los delitos, el 15% pasa en Transmilenio. ¿Qué 15%? El 15% en Transmilenio. Entonces, Transmilenio es una ciudad dentro de una... ¿Cuánto se está transportando Transmilenio? Están dos millones de ciudades. Imagínense. Se está transportando todo Cali. Sí, exacto. Sí, exacto. Entonces, pero imagínate eso. Ahora la señora alcaldesa se da cuenta que la ciudadanía está cansada, jortada, desesperada por la inseguridad, y ahora salió de YouTube que los... O sea, ella, con el discurso, yo digo, parece el centro democrático. O sea, es increíble. Y claro, porque ya se nos acercan las elecciones y ya la ciudadanía... Y aquí se escuchó otra cosa. Sí. Ella como está organizando su candidatura a la presidencia, porque me imagino que... El candidato de Claudia López es Amaya. Amaya no sé qué relación tenga con Bogotá, fue ex gobernador de Boyacá, no tiene ni año. No sé si ha caminado la ciudad, no sé si ha ido a Potosí, el barrio Potosí en Ciudad para mí mismo. Ay, sí. No, es porque ella quiso que... Entonces, ahora todo el mundo es que Amaya va a ser el candidato de la señora alcaldesa. Que tenga fuerza y gane, no creo, porque es que no hay una cosa que pasa en Bogotá, no sé si por fortuna o no, que la gente es muy, 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 muy observada de sus votos. Mira quiénes son todos. Así te muestran los... Segunda vuelta, ¿no? Sí, imagínense eso, eso va a ser emocionante. Ay, bueno. Pero bueno, ojalá que el Centro Democrático pues también tenga un candidato o una candidata que... Fuerte. Que sea fuerte y que hable sinceramente y que realmente hable sobre los grandes proyectos que están frenados y están parados, que vamos a hacer el metro. No sabemos. Hablé con Robert de la Séptima, que también es un depenito de Claudia López. Entonces, nos orientamos a alguien que sea gerente. Yo creo que Bogotá necesita un gerente. ¿No crees que nos falta más firmeza con las cosas? O sea, miren, Nayib Bukele lo exitoso ha sido porque él tiene una postura así. Sí, eso es una postura radical y yo creo que aquí hay temas que no pueden dar espera. Por ejemplo, lo que está pasando hoy con las bandas transnacionales es absolutamente peligroso. No sé cómo está en Cali. Igual. Pero mira, yo ayer te mencioné que está pasando por abastos. Extorsiones a los comerciantes, a los que generan empleo, a los que pagan impuestos. ¿Y por qué? Porque el tren de Aragua está más vivo que nunca. La Dirección de la Telefónica que ya ha hecho capturas, que están desmantelando. ¡Mentira! Esto es una banda transnacional. Entonces, Venezuela, tienen allá toda su organización y pues como el presidente del Carlos dice nada, no pasa nada con la inseguridad. Pues están viendo que esto se está trasladando a un botán que se está fortaleciendo. Extorsiones. Y nadie dice nada. Ayer yo lo denuncié. Mira, si uno de los temas que a mí me ha apasionado en todo mi ejercicio ha sido el tema de la inseguridad. O sea, yo que en eso sí soy súper juridista. Porque... O sea, si te tiene una palabra de seguridad. Seguridad. Seguridad y corrupción. Porque así es como mis temas. Porque uno... ¿Un dos huevitos? Sí. Porque si son mis dos huevitos, me falta el tercero. ¿Familia? ¿Principios? No, otra familia. Tengo la familia, tengo los principios. Y yo creo que... Y que le insuriden eso. No, el presidente, el presidente Uribe es muy... Él es muy respetuoso de nosotros. Obviamente, él tiene sus posturas. Él tiene sus posturas. Él tiene su forma de hacer política. Ahorita, de pronto, muchos no la entienden. Pero yo siempre he confiado. Él es respetuoso. Yo siempre he confiado en ese olfato del presidente Uribe. Y, sobre todo, en ese amor por Colombia. Es que imagínate. Yo le digo al presidente Uribe que si eso no se alcanza. Es que ya tiene 70 años. Madruga, ¿no? Madruga. Y madruga. Y en un momento está en Antioquia. Al otro segundo está en Bogotá. A las tres horas está en Bogotá. A las cuatro está en Santander y llega la casa. Y a mí me pegó un día... El presidente Uribe me pegó un susto. Porque, pues, desafortunadamente nos mataron un líder del Cauca. Sí, sí. Sí. Es una que me dolió mucho. Muy amigo. Muy amigo. Y... Y lo asesinaron. O sea, se nos... Lo secuestraron. Y lo encontramos a los ocho días muerto. Jesús Montano. Una historia muy, muy, muy... Jesús Montano. Y, entonces, yo le escribí a María Fernanda. Y, pues, le llamamos Uribe. Y yo estaba... Durmendo. Y yo decía... Y no, yo estaba... Y siempre fue el celular cerca. Lejos. Y ya lo dije encima de la cama. Y cuando Ron timbra el teléfono, a las cuatro y media de la mañana. Me timbra el teléfono, ¿no? Y yo vi Álvaro. Y yo pensé que era Álvaro Molina el primo de María Fernanda acá. Y Álvaro Uribe. Y yo, Álvaro Uribe. Uy, no sé qué. Y qué pasó. Y le conté. Y, entonces, dice, bueno, vamos a solucionar eso. Y que estuviéramos pendientes. Y cuando me llama la familia de Don Jesús, que Uribe estaba en poco allá. Imagínate. En la mañana. A las ocho y media de la mañana. Yo pensé que me iban a poner a viajar. Y me tocaba ir a ayudar. Y el presidente. Y el chico. Y, 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 y. Y digo, todos los gastos pagos. Mejor cojo. O sea, una cosa de locos. O sea, esa vaina, a mí me parece que... Es que te digo algo... Y él nunca cuenta eso, ¿no? No. Él lo cuenta eso porque él es una persona. Yo lo cuento porque él lo viví. Él es una persona, en eso creo que, eh, muy callada. Pero si ayer, ok. Al presidente Uribe. Yo le admiro. Es que, a su edad, primero estaba joven que cualquiera. Mira, una correría con Uribe es una cosa increíble. Sí, sí. Él resiste más que cualquiera. Sí, sí. Pero sobre todo el amor por Colombia. Él siempre dice, hay que llevar a los mejores. Hay que hacerlo mejor. Hay que estudiar. Y eso se aplican las cifras. Las cifras. Les digo, hay que estudiar. Y nosotros no vamos a hacer una oposición porque sí. Si no, vamos a estudiar. Lo que le sirve a Colombia no vamos a apoyar. Y lo que ni le sirve a Colombia no vamos a apoyar. El problema es que nada de lo que ha propuesto Petro le sirve a Colombia. Es que es un desgobierno total. Imagínate que otra cosa que Uribe estuvo hace. Cuando estuvimos inaugurando la sede de Cali. Nos fuimos a correría. Y desde temprano. Y el hombre hablando. Y con el uno, con el otro. Es impresionante. Y la memoria que me dices. La memoria. Él se acuerda de la señora que vio. Ajá. Hace diez años. Se acuerda del nombre de los hijos. Se acuerda de la señora. Todo. Es impresionante. Es un ejemplo. Uribe es un líder que creo que, no sé si está ferreada dos veces. Porque el presidente Uribe es una lección constante. Y una lección de vida. ¿Tú qué crees? Si tienen la posibilidad de la varita mágica. De decir, bueno, para Bogotá vamos a hacer dos cosas importantes. ¿Cuál es esa escoria? Dos cosas. Seguridad. Yo creo que Bogotá hay que fortalecerla enormemente en seguridad. Y dos en movilidad. ¿Cuánto te demoraste en llegar acá? Otra. ¿Cuánto te demoraste? Como hora y algo. Y mira, una mamá. Una hora y cuarenta minutos. Una mamá que tiene que salir a trabajar. A las cuatro de la mañana para llegar a las siete de los niños. Que vive, no sé, en Ciudadano. Y llegar y salir de su trabajo a las cinco de la tarde. Y llegar a las siete y media. ¿En qué momento es mamá? ¿En qué momento habla con los hijos? ¿En qué momento sabe qué pasó con sus hijos? Y yo defiendo eso. Yo defiendo la familia. Es que la familia es fundamental. Mira, cuando una mamá está frente a sus hijos, pues sus hijos no se le van a perder porque saben qué está haciendo. Y sobre todo el amor. El cariño. Decir, venga, mijito, hablemos. Pero una mamá que llega y ve a sus hijos durmiendo. Y así son todos los días. Pues ahí empieza a fracturarse la sociedad. Aquí no hay una persona o no hay gerencia en Bogotá. Porque es que Bogotá pasó de decisiones técnicas a decisiones emocionales. Entonces, ¿dónde quedaron los estudios? ¿Dónde quedaron esos contratos? ¿Dónde queda esa actividad del Estado para hacer cumplir lo que se visita? Lo que se le pagan los operadores. Y hoy vemos que en Bogotá la gente también pues no ayuda. Pero la recolección de basura se cae en el peor. Los desechos de las obras están por todas las esquinas de Bogotá. Y la directora de la UAS fue esta metida, la ex directora de la UAS, la que fue durante tres años. Directora de la UAS fue esta metida en un problema terrible con la fiscalía, con presuntamente actos de corrupción. Y también hasta incluso con los cementeros. Entonces, yo creo que eso es lo que nos tiene más conocida. Porque aquí uno que fue a buscar es estar ellos bien. Yo soy una de las pocas concejales que hay de oposición. Entonces, denuncié que en la alcaldía de la cartelaria compraban televisores Cali, que son televisores básicos, digámoslo así. De un millón y medio que se consiguen en Home Center, que se consiguen a costo, en todas esas cadenas. Comprándolos a 6 millones 800 mil pesos. Por los microondas que tú consigues a 500 mil pesos hasta exacto, aquí los estaban comprando en 2 millones 800. Entonces, todas esas cosas, como concejal de Bogotá, a mí me generan molestia, me generan rabia. ¿Por qué? Porque se están llevando los recursos de a poquitos. Y es que eso es lo que están poniendo en Bogotá, que es de a poquitos. Entonces, el televisor que costaba, porque ni me graban, lo compraron en 6 millones. El mouse, el teclado, que cuesta 60 mil pesos, lo compran en 300 mil. Esas son las denuncias que yo he hecho, pero no sé ni qué me da rabia y que... Yo digo, ¿por qué uno por las aspiraciones políticas pierde? Claudia López nos hizo una consulta para todos los temas de corrupción que nos costó 300 mil millones de pesos. Y hoy en su gobierno tiene las denuncias de corrupción ahí en la cara y nos dice absolutamente nada. Entonces, utilizar a la ciudadanía para lograr cumplir metas políticas, utilizar a la ciudadanía para llegar a un puesto, pero Bogotá siguió igual, la política siguió igual. O sea, realmente no hemos avanzado. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que decirle a la gente, porque es que a veces también la ciudadanía es indiferente. Y yo digo, ah, es que ellos llegan siempre a lo mismo. Y es que no hay nada más que hacer. No, creo que la ciudadanía empoderada, la ciudadanía que dice no más. Esa es la que nos está haciendo falta en este país y la que nos está haciendo falta en esta ciudad. Por eso cuando hay machas y cuando veo que salen todos los adultos mayores, que van con subasto, que van hasta con sillas. Pero yo digo, porque eso es un ejemplo que nos va a inspirar a las nuevas generaciones. Porque como sea, como sea, llegan a defenderlo. ¿Qué piensas de esto? Pero, por ejemplo, ocurrió en Cali que esté vendido o de Ospina. No sé, ustedes dejen comentarios de qué ciudad están y si están en Cali, en Bogotá, de qué localidad están. Mira lo que hace Ospina, es tan bandido que dejó de deteriorar el sistema masivo, no le puso puertas y la gente dejó que la gente decolara. O sea, Cali está perdiendo yo creo que por ahí de 45 al 50 por ciento de gente decolada. Y ahorita pidió que le adicionaran 1.3 billones de pesos con partidas futuras. ¿Y los concejales? Aprobado. Aprobado. Pero imagínate lo que nos pasó en Bogotá. En Bogotá nos pasó algo muy similar. Resulta que hace, el año pasado, yo fui la ponente de presupuestos. El presupuesto para los militares. Expliquemosle a la gente del GSS cómo el comer. A ver, todos los años, el distrito radica un proyecto de presupuesto. ¿Por qué? Porque para ir a ejecutar el mercado de desarrollo, en qué se va a gastar la platica y todo eso. Entonces, resulta que en este presupuesto pidieron 3 billones de pesos para gastar. 3 billones. 3 billones para pagarle la deuda a los operadores. 3 billones. 3 billones. Y la señora alcaldesa dijo que el gobierno nacional le iba a ayudar. Y que el gobierno nacional le iba a dar 1.3 billones de pesos. Pues resulta que Petro ni siquiera dejó en el plan de desarrollo ni las líneas de metro. O sea, hoy ni siquiera en el plan de desarrollo. No hay problema. No hay problema. Bogotá no existe. Bogotá no existe. Sin tiros o no. Y entonces, la señora alcaldesa hace como 2 años después de la pandemia para el Consejo de Día. Necesitamos que nos den un grupo de endotamiento, una decisión presupuestal porque no hay cómo mover a los ciudadanos. Entonces, si el Consejo no aprueba, Bogotá se queda sin transporte. Eso ya es problema de ustedes. Yo acá traje el proyecto. Ustedes verán. Conclusión. Lavada de manos. Como les gusta Claudia. Igualito en Cali. Y nosotros, pues, ahí tocó mirar cómo salvamos. El Centro Democrático es el único partido que ha hecho oposición. Entonces, por favor, a las listas del Consejo de Bogotá, busquen. Son tan amables, Adriana, que es una tremenda guerrera de Colombia. Tenita, muchas gracias. No, a ti muchas gracias. Lo que tengo. Ojalá que se repita. Y me pareció muy chévere. Gracias porque me sentí muy bien, muy cómoda. Y creo que tenemos una identidad en muchos temas. Que queremos hacer. Un trabajo no solamente político, sino social por nuestras comunidades. Y creo que eso es súper valioso. Espero verte caminando en Cali. Caminando en Valle. Bueno, lo que tú decías. Pero siempre fija nuestros principios. Siempre fija nuestras convicciones.